Hola, bienvenidos a un cuento para ti. Un cuento para adultos, ya saben, en esta sección nos dirigimos a toda la gente que ya dejó un poquito atrás la infancia. Y nos complace recibir hoy a Georgina García Mauriño. Georgina García Mauriño es escritora, es ilustradora y desde siempre una gran amante de la ópera. Estudió derecho y diseño de moda, pero fue en la ópera donde encontró la inspiración y el camino para sus ideas. A raíz de sus cuentos fantásticos y de curiosas ilustraciones con las que completa esa colección de discocuentos Cuéntame una ópera, ella consigue acercar de una manera sencilla y emocionante la ópera, en este caso a los niños. Adecuar una historia a veces trágica al cuento infantil, la verdad es que pienso que es hacer algo así como encaje de bolillos, pero se puede y Georgina lo ha hecho y con mucho éxito. Georgina García Mauriño, bienvenida. Gracias Julia, gracias por esta presentación estupenda, gracias. Es lo que eres, así a grandes rasgos. Oye, ¿por qué esa afición y ese amor hacia la ópera? ¿Por qué? Bueno, la ópera y yo diría la música clásica en general. Me he venido con Bach, que no compuso ninguna ópera, es el padre de los músicos y no compuso ninguna ópera. Pero bueno, es verdad que mi trabajo, como has dicho, está muy vinculado con la ópera durante muchos años, desde hace 20 años que empecé a escribir óperas, óperas para niños. Y bueno, y después pues he escrito, todo lo que he escrito ha sido con esa vocación de iluminar la vida de aquellos que se acercaban a la lectura de mis cuentos y a mis cuentos ilustrados, para iluminar su vida con la mejor música de todos los tiempos, que es la música clásica para mí. Desde luego. Georgina, pero las historias que nos cuentan esas voces formidables en las óperas, en las óperas clásicas que todos hemos visto representar alguna vez, son historias muy duras y muy dramáticas. ¿Y todo eso reconvertirlo para que le guste a los niños, para que lo entiendan los niños? Bueno, yo, a ver, yo me aficioné siendo adolescente y en aquel momento pensé por qué no me lo habían contado antes. Y de hecho a mi hijo se las he contado desde muy, muy chiquitín. Las hay más fácilmente adaptables. Entonces, en todo caso, como hay que hacer una síntesis, pues la síntesis pasa por saltar aquellos pasajes que para ellos son difíciles de entender y que en efecto pueden ser excesivamente dramáticos y no les aportan nada. Y en cambio quedarte con, esencialmente, con la música, lo más emocionante de la música, los momentos más emocionantes, e introducirlos de forma que ellos puedan reconocer sus propias emociones. Porque los niños, desde muy pequeñitos, sabemos lo que son los celos, a veces un hermanito. Claro. O sea que los niños son, en realidad son seres humanos completos que están poniendo nombre a lo que les pasa. Y en las óperas es un camino fantástico. Para ellos son aventuras fabulosas. Jordina, tres personajes, mejor dicho, tres óperas que te hayan motivado muchísimo y luego me vas a decir de dos personajes protagonistas de diferentes óperas, que fueran un hombre y una mujer, naturalmente. Bueno, mi ópera favorita, en casa lo saben bien, las bodas de Figaro es para mí la ópera más completa y la que a mí más me entusiasma. Ahí discuto un poco con mi hijo, que le gusta ya a Don Giovanni. Y mira, como me cuesta mucho elegir otras tres, pues me quedo, animo a todo el mundo a descubrir la trilogía que hizo Mozart en la que se incluye las bodas de Figaro, que son las bodas de Figaro, Don Giovanni y Cosifantute. Y una protagonista de una ópera que te has quedado con su historia, con su dramatismo, ya no digo con su voz porque hay voces extraordinarias para cada una de estas óperas. ¡Qué difícil! Bueno, a riesgo de, bueno, además por recuperar, y es muy popular y no tengo ningún problema, aunque conozca tantas óperas, hay muchas personas que les da como vergüenza reconocerse en lo más popular, pues yo me voy a la más popular, yo creo que es La Traviata. Bien, bien, bien. ¿Y un protagonista masculino de ópera? Un personaje, quiero decir. Ah, Figaro. Sí. Figaro, sí, 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 simpático, ingenioso, y además voz de barítono, que a mí me gustan mucho las voces de barítono. Muy bien. Pues procedamos, como se suele decir, ¿qué nos vas a contar o cómo se titula tu cuento o tu relato? Bueno, pues yo lo primero que quiero contar es un cuento que acabo de, de hecho lo he armado un poco, es una narración a partir de la biografía, de un momento crucial en la biografía de Sergei Rachmaninov. Perdón, ¿de tu autoría? ¿Es tuyo el cuento? Sí, 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 lo he preparado en especial para este programa. Para este programa y esta cadena. Sí, porque cuando me llamaste, pues la verdad es que fue un poco impresionante para mí tenerme que poner a contar cuentos, porque, bueno, y pensé que este tenía sentido, tenía sentido contarlo, y también se lo quiero dedicar a todas esas personas que, como yo, hace diez años, pues han tenido que dejar su hogar y trasladarse de ciudad y dejar su casa, como yo, que vine a Madrid hace diez años. Y es cuando yo realmente me entusiasmé con este compositor ruso, con Sergei Rachmaninov, que precisamente ahora, hace cien años, el 22 de diciembre de 1917, Sergei Rachmaninov, el pianista, compositor y director de orquesta, se dirigía a la estación del norte de San Petersburgo, en Rusia, había hecho un viaje desde Moscú, con su familia, con su mujer Natalia y sus dos hijas, Irina de catorce años y la pequeña de diez, y los tres iban a la estación. Llevaban bastante equipaje, como solían hacer en esos viajes en los que él iba para hacer conciertos, él era un personaje ya famoso tanto en Rusia como en el extranjero, y sus hijas iban ya contentas porque sabían que acompañaba a papá en aquel viaje, sin embargo, ese viaje era un viaje diferente, no había nadie para acompañarles en la estación, y ellos dejaron todos los equipajes, a veces en aquellos vagones que había reservados para el equipaje, en los trenes de aquella época. Él guardó con él lo que guardaba siempre, que era su maleta, la maleta de Sergei, la maleta de los músicos, los músicos siempre llevan una maletín, él es imprescindible. Y entonces, cuando tuvieron todo el equipaje puesto, entraron en el vagón, y podemos imaginar a Irina, a la mayor, contenta ya, después de tantos meses de ver a sus padres, muy angustiados, muy preocupados, en ese piso de Moscú, en el que se habían trasladado dejando su casa de campo, de Ivanovka, habían tenido que abandonarla, y se habían trasladado a un apartamento en el edificio de los servicios de información, y ellos estaban en ese apartamento, el padre no podía componer, porque había mucho trajín, le llamaban para unas reuniones que no entendía muy bien para qué eran, le tenía también que vestirse y hacer los turnos, tenía que hacer las guardias de barrio, y se estaba viendo involucrado en unas actividades que se veía forzado a hacer, que no tenían nada que ver con su trabajo, sus conciertos hacía tiempo que habían sido suspendidos, y él no había tenido ocasión de tocar el piano en sus conciertos, llevaba ya unos meses, y la niña estaba contenta porque de pronto le habían invitado a tocar en Estocolmo, y los padres muy aliviados, pues habían organizado ese viaje. La pequeña también le habían dicho que luego iría a Copenhague, y que ahí había una sirenita, que igual les iba a recibir, y estaban las niñas tranquilas ya y más contentas, y así se fueron pues quedando dormidas desde Moscú hasta San Petersburgo, habían hecho ya un tramo de viaje. La madre, cuando las niñas se quedaron dormidas, podemos imaginar que les echó una manta, y ella se agarró fuertemente y suspiró muy aliviada, se agarró a su bolsito en el que llevaba los visados, esos pasaportes y esos visados que les había costado tanto conseguir, porque de hecho desde la primavera, o sea unos cuantos meses antes, y aquí traigo una carta que Sergué había escrito a un amigo, y que él pensaba que nunca daría resultado. No se sabe si dio resultado, le llamaron para ir a Estocolmo, en aquel momento él estaba muy emocionado, pero fijaros lo que había escrito unos meses antes. Querido Sasha, regreso a ti con un problema, que te pido me ayudes a gestionar lo más rápido posible y me contestes. Seré breve, pero primero una explicación. Casi todo cuanto he ganado en mi vida lo he invertido en mi casa de Ivanovka, y 120.000 rublos siguen bloqueados allí. Ya doy por perdido eso y mi ruina está al caer. Allí las condiciones de vida resultan imposibles. Tras tres semanas de infierno decidimos salir y no regresar jamás. Todavía me quedan 30.000 rublos en cash. Eso es ya algo y puedo trabajar y volver a ganar. Pero ahora estoy asustado por toda suerte de ruina, porque aquí en la ciudad me resulta imposible trabajar y estoy asustado de quedarme completamente bloqueado. Todo el mundo me aconseja que me vaya a Rusia por un tiempo. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Es eso posible? Mi petición es si puedes encontrar un momento para tener una cita con el señor Tereshenko y pedirle su consejo y ayuda para conseguir el pasaporte y poder dejar el país con mi familia. Aunque solo sea para llegar a Noruega, a Dinamarca, a Suecia, no me importa el destino, a algún sitio. ¿Sería posible conseguir el permiso antes de julio? ¿Podría llevarme el dinero que me queda? ¿O parte de él? ¿Cuánto? Pues fijaros, ocho meses pasaron y él daba por perdida ya la situación. Se veía ya teniendo que asumir su situación muy complicada para él en Moscú cuando le llamaron para ir a Estocolmo. Ahora los imaginamos ese matrimonio, las niñas dormidas, la madre ya más aliviada, yo creo que probablemente cogiendo el sueño, hace frío, vos podéis imaginar, saliendo de Estocolmo para el norte en aquellas fechas, el 22 de diciembre, pues con esa preocupación y cuando se queda dormida por fin Natalia, Sergué va a mirar hacia su maleta y se va a despedir del paisaje que va viendo desfilar por la ventana. En esa maleta, Sergué lleva lo más importante y sí, lleva esos dineros, esos dineros que necesitará para salir adelante, pero lleva también el traje con el que tiene que tocar en los conciertos, que es muy importante para él. Lleva dos batutas, lleva también unas partituras, los músicos siempre llevan las partituras con ellos y unos papeles pautados con él que son el deseo de seguir componiendo, como componían Ivanovka, que era el lugar donde él encontraba esa paz y ese momento y ese relajo y esa inspiración en lo alto de la colina, subía por un camino que le llamaban el camino rojo y él con una camisa de campo y relajado, pues podía inspirarse y luego volver a su habitación y desde la ventana veía aquel paisaje que le permitía, donde encontraba inspiración para componer toda esa belleza. Y bueno, en su maleta se lleva lo más importante porque se lleva la Rusia que él conoció y los lugares y las experiencias que él vivió allí, las lleva en forma de música, de esa música que compondrá, de esa música que él puede componer porque ha vivido aquello. Rusia cambiará completamente, esa familia no volverá nunca, Serguéi no volverá nunca a Rusia, no podrá volver nunca, aunque volviera ya no sería lo que él vivió y en todo caso esa es un poco la historia de lo que llevaba en la maleta Serguéi que tanto su música como esa Rusia, que esto la llevó por todo el mundo, salió de Rusia a Rusia para que hoy la hayamos podido incluso escuchar un poquito aquí a través de su música y entonces eso es lo bonito que con el arte él nos ha permitido hoy compartir con la música al cabo de los años y en España, tan lejos de Rusia, un poquito de aquellas experiencias, de aquella belleza que él dejó allí. Una historia fantástica y estremecedora y más como nos la has contado. Bueno, no sé. Lo has contado con toda tu carga de emoción y de oficio contando cuentos. Bueno, no lo sé. Te acabas de estrenar contando cuentos para adultos. A mayores, sí, sí. Georgina García Mauriño, pues te despedimos aquí que se nos acaba el tiempo y a ustedes, amigos que nos ven desde el otro lado de esta cadena, pues emplazarles para otra ocasión que seguiremos en esto contándoles historias, relatos, cuentos, que espero que les gusten a todos. Adiós. Muy bien, estoy emocionada. Sí. Vaya, lo que te digo te digo.